La derrota de Quan Chi me había costado todo. Durante meses había contribuido a su plan y ahora tenía que empezar de cero. La gente de Saido aún estaba encadenada. Un día, Rain se acercó a mí. Huyendo de la Emperatriz Melina, buscaba ayuda de manera desesperada. Y aunque ya había tenido suficiente con los brujos, este era diferente. Accedí a proporcionarle refugio. Y él a ayudar a derrocar el gobierno de Saido. Y vaya que lo derrocamos. Rain invocó una ola tan inmensa y poderosa que destrozó la capital. El agua barrió a los dirigentes fascistas de Saido. Mi gente por fin es libre. Pueden trazar su propio camino para ocuparse solo de sus deseos. Sus vidas ahora reciben la gracia de la anarquía. El agua barrió a los dirigentes fascistas de Saido. Es por una carga más social, el agua barrió a los dirigentes fascistas. El agua barrió a los dirigentes fascistas de Saido. Pues su perto. Mira que jot